Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en la casa de MyPackingTuneFriends en el día 175. Y ha aparecido un unicornio de arena. Ha aparecido un unicornio gigante de arena. ¡Hola! ¿Quién lo habrá hecho? No tenemos ninguna noticia de quién ha podido hacer este unicornio tan guapo, ya que como podéis a poder ver en este momento, los gatitos estaban durmiendo. Es una sorpresa que ha aparecido en la casa, y la verdad es que el unicornio está chulísimo. Fijaos, los gatitos siguen durmiendo con sus trajes de Navidad. Parece que se están empezando a despertar, pero Ángela ha vuelto a dormirse. Se han despertado, y Ángela va a hablar con todo. ¡Le ha dado una carta de amor! ¡Le ha dado una carta de amor! ¡Y Tom le ha dado un caramelo! ¡Le ha regalado un caramelo con Navidad que le ha gustado mucho a Ángela! ¡¿Os habéis fijado en este momento?! ¡Tom saca un caramelo! ¡Es una nueva animación que no la habíamos visto hasta ahora! ¡Y aquí vemos como Ángela le da una carta de amor! ¡Le dice que le quiere mucho! ¡Y Tom se pone muy contento! ¡Ha sido genial! ¡Y luego para finalizar, fijaos! ¡Se dan un abrazo! ¡Esos que se quieren mucho! ¡Me encanta la historia de amor de Tony y Ángela! ¡Se ve que se quieren mucho! ¡Y seguramente vayan a ser muy felices! ¡Vamos a coger a Tony y lo vamos a meter aquí en la piscina! ¡Oh, Hank! ¡Está muy feliz! ¡A ver, Hank! ¡Te voy a poner aquí con Tom! ¡Os vais a dar un baño! ¡Ah, ven, quiere comer! ¡Bekka! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a la bañera! ¡Que estáis muy sucias, chicas! ¡Bekka y Ángela se están bañando! ¡Estaban asquerosas! ¡Venga, tiene que ir al baño! ¡No se aguanta! ¡Venga, Beka! ¡A tus necesidades! ¡Vamos a hacer unos batidos a Ben! ¡Pero antes le daremos una cebollita! ¡Vamos a mezclar una cebolla con el Muffy, chicos! ¡Eso lo vamos a dar a Ben! ¡No! ¡A la batidora me ha explotado! ¡Os habéis fijado! ¡Me ha explotado la batidora! ¡Menos mal que ya la he puesto bien! ¡He tenido que comprar otra, chicos! ¡Ah! ¡¿Qué ha pasado, Ben?! ¡Te has convertido en estatua de oro, Dios mío! ¡Ese batido ha convertido a Ben en estatua de oro! ¡Parece que Ben no quiere jugar más! ¡Pero fijaos! ¡Tenemos una nueva sorpresa para Ben! ¡Me han dado mil viajes! ¡Y tres malotes de fútbol! ¡Y el uniforme de cocinero! ¡Ben se ha convertido en un extraordinario cocinero! ¡Ven aquí, Tom! ¡Ah! ¡Parece que ha empezado a nevar! ¡Así que vamos a subir a la casa del árbol! ¡Vamos a jugar unos globos de agua! ¡Vamos a ver quién es el primero que se moja, chicos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Está mojado! ¡Venga! ¡Le han empapado el traje de mamá Noel! ¡Cuidado, Ángela, que está en empapado! ¡Hay que estar más atenta! ¡Ah! ¡Tú! ¡Estás pillado la primera! ¡Ahora vamos a jugar al juego de los saltos, chicos! ¡A ver quién es el último que queda en pie! ¡Vamos! ¡Seguid así, chicos! ¡Listo, va y cada vez más velón! ¡No! ¡Ha caído, Jaime! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ha caído todo! ¡Sólo queda Ángela y Beika! ¡Tenéis que aguantar, chicas! ¡Soy las mejores! ¡Están aguantando! ¡Sí! ¡Han ganado! ¡Han ganado Beika y Ángela! ¡Es hora de tirar de la piñata! ¡Y cómo ha ganado Beika le toca a ella! ¡No! ¡No le ha tocado nada Beika! ¡Vamos, Ángela! ¡No! ¡Qué pena! ¡No había nada! ¡Y le toca a Ben! ¡Tampoco hay nada! ¡Y le toca a Hank! ¡Y la fuente, Hank! ¡Ah! ¡Ha conseguido sacar la lluvia! ¡Pero eso no es nada bueno, chicos! ¡Lo mejor es que haga Sol en la caja de Paisa y King Toon! ¡Vamos a tirar de nuevo, chicos! ¡Ninja! ¡No! ¡No hay nada, Inja! ¡Le toca a Ben de nuevo! ¡Pero bueno! ¡Pues ya le ha caído un plátano en la cabeza! ¡Seguramente haya sido un mono que le ha tirado un plátano! ¡Y le ha pegado un buen golpe! ¡Vamos a hacer los viajes, chicos, de cada día! ¡Tenemos cuatro viajes! ¡Vamos a ver si me toca algún uniforme nuevo! ¡Ay! ¡No me ha tocado! ¡Vamos a la zona de las paletas, chicos! ¡Vamos, semillas! ¡Eso! ¡Y malponela! ¡A la zona de la pintura, chicos! ¡Semillas! ¡Monedas! ¡Mupi lápices de colores! ¡Y unas inyecciones! ¡Genial! ¡Vamos, el último viaje, chicos! ¡Mupis! ¡Una canasta! ¡Semillas! ¡Inyecciones! ¡Y más monedas, chicos! ¡No ha estado mal, pero tampoco me ha tocado nada bueno! ¡Y eran muchos viajes! ¡Vamos a curar a Tom! ¡Ha tenido un pequeño percance! ¡Ya ha quedado una astilla en el pie! ¡Tenemos que pasarle el agua para quitarle la astilla, chicos! ¡Fijaos! ¡Quién de cosquillas! ¡Vamos, Tom! ¡Levántate! ¡Chicos, llegó la hora de descansar! ¡Ha sido un largo día en la casa de MyTakingToFace! ¡Los gatitos han disfrutado mucho! ¡Y han vestido de esta manera tan mona con su traje de Navidad! ¡Nos vemos aquí, en el día 176 en la casa de MyTakingToFace! ¡Un saludo, amigos!